El presidente Nicolás Maduro trabajamos y acordamos hacer una consulta pública nacional, no solamente del currículum de educación primaria, porque ese es un currículum en el que se ha avanzado muchísimo. Nosotros también estamos haciendo la consulta para el currículum nacional bolivariano de educación media, que debemos decir que desde el año 1987 no se transformaba en profundidad radicalmente. Y lo que se hicieron, lo que hemos hecho durante la revolución, modificaciones, algunas modificaciones a través de resoluciones, pero que no transformaron profundamente este currículum. Por ahí hay gente que dice que no es así, pero debemos decir que eso ocurrió. No existía, por un lado, la declaratoria en Venezuela de nuestro comandante supremo, nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, de la necesidad de construir el socialismo. Pero tampoco en el año 2009 se aprobó la ley orgánica de educación y del año 2009 hasta ahora se ha venido haciendo un trabajo de recopilación de información con distintos actores claves del proceso educacional. En este momento se decidió, como nosotros somos firmes con la convicción, y tenemos la firme convicción de que la democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana, donde todos y todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos públicos. La educación es un asunto público, tal y como está establecido en nuestra Constitución, porque dice, dice, en la Constitución está establecido que es un servicio público, y nosotros decimos que es un bien público y social, porque así queda establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está ratificado en nuestra ley orgánica de educación. De manera que el gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha decidido consultar, hacer una consulta pública sobre el currículum nacional bolivariano, obviamente con unos lineamientos generales con relación a lo que nosotros pensamos que debe ser el currículum. En educación primaria nosotros ya tenemos establecido, por ejemplo, ya nosotros no enseñamos por asignaturas, ni por materias o disciplinas, sino que enseñamos a través de ejes integradores y áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se presenta, la realidad no se le presenta al niño, la niña o el adolescente, incluso y al adulto, en forma fragmentada, sino en forma integrada. Entonces, de manera que nosotros trabajamos a través de ejes integradores y áreas del conocimiento. La estrategia curricular es distinta. Desde hace algunos años venimos trabajando, el Ministerio viene trabajando con los maestros, con los proyectos educativos integrales comunitarios y los proyectos de aprendizaje acotados a ese proyecto educativo integral comunitario. ¿Qué significa el proyecto educativo integral comunitario? Los proyectos educativos integrales comunitarios colocan al niño en situación de diagnosticar la realidad social de su localidad, es decir, la realidad donde está inserta la escuela, o el liceo, o el simoncito. En el caso de los simoncitos no hacemos tanto este diagnóstico de los problemas de la comunidad. Se jerarquizan esos problemas, se formula un proyecto para su solución, donde se integran los ejes, donde valga la redundancia, donde se vinculan los ejes integradores y además de eso, se plantean los proyectos de aprendizaje, se vinculan a ese proyecto educativo integral comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros formamos a un sujeto social para la vida y por supuesto para la transformación de sus realidades inmediatas, porque nosotros creemos en una pedagogía para la liberación, una pedagogía emancipadora, que es la pedagogía con un enfoque sociocrítico. Y formamos para la vida y dirigimos la formación desde el punto de vista de la reflexión, el análisis, la crítica y la transformación social, que es en ultimitancia la finalidad del proceso educativo. Ministra, ayer veíamos en algunos medios de comunicación que se enseñaban algunas de sus declaraciones donde decía que el currículo no estaba listo, que estaba en un proceso de consulta, en un proceso de debate. Ahora, ¿de este proceso de consultas que se está haciendo va a salir un currículo o ya hay preestablecido, digamos, algunos lineamientos, algunos elementos básicos que van a estar presentes allí? Cuando usted habla de modificaciones realmente radicales, que son las que no se han hecho en años recientes, ¿a qué cosas puntuales se refieren? Fíjate, el currículum de educación primaria hemos dicho que lo vamos a fortalecer. Vamos a incorporar los aportes, las propuestas de lo que se ha hecho, porque es un currículum que está bastante desarrollado, con ese enfoque inter y transdisciplinario del que hablábamos anteriormente. Y hemos establecido unos lineamientos. ¿Cuáles lineamientos? Debe ser contextualizado, debe ser flexible, porque no puede ser que pasen muchos años y no se transforme el currículo, porque tenemos que adaptar a ese currículo, adecuar el currículum, no adaptarlo, adecuarlo a la transformación del conocimiento, al desarrollo del conocimiento que actualmente, por el impacto científico-tecnológico de las tecnologías, de la comunicación y la información, es un desarrollo vertiginoso. Entonces, nosotros lo que hacemos es flexibilizar el currículum. Entonces, vamos incorporando progresivamente, gradualmente, todas las determinantes del entorno, porque el currículum tiene que ser adecuado, tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuada a las transformaciones que ocurren en el medio social, político, económico. Entonces, tiene que ser flexible, contextualizado, integral. Eso es un dinámico, cambiante, porque tiene que irse adaptando a las circunstancias. Con la realidad de hoy...